Apenas comienza la fiesta, artesanos ofrecen recuerdos y delicias regionales a los visitantes, como sopa borracha, merengues, marquesotes, una copita de oro o un delicioso beso de duque. ¿Qué tal una fresca agua de horchata preparada especialmente para esta celebración? Un agua preparada con arroz, azúcar, canela, se aromatiza con flores de xúchil, pero de color amarillo. Desde el atardecer hasta la medianoche, en el Parque Central, alumnos de la Escuela de Fandango, niños y jóvenes, presentan danzas que muestran lo mejor del folclore jarocho. Es reconocida por todo el fandango que se muestra, como lo vemos el día de hoy, de pequeñines desde muy chiquitos hasta ya el ballet profesional que tiene la Casa de Cultura Narciso Serra del Sevilla. Han trascendido a otros países como es España, representando el fandango de Alvarado, que es el jarocho, donde niños pequeños desde los tres años día con día se preparan. Los zones y los coloridos evocan épocas antiguas de fiesta y baile. Esa falda ancha y ornamentada de color blanco, el delantal negro con flores y el chal de seda muestran una larga línea de tiempo en las familias del pueblo. El vestirlos de jarochos, las faldas, pasan de generación en generación. Lo que es el traje de jarocha, son prendas antiguas por lo regular y muy valiosas. El orgullo alvaradeño por su fiesta es evidente, así como el entusiasmo y respeto de las generaciones hacia las costumbres que garantizan su permanencia. El que en nuestra esquina de nuestra casa fuera la Cruz de Mayo y el tener que participar envolviéndolas en periódico, en papel de china, pasarles la cinta, hacerlos cucuruchos, el ponerle las flores es algo inolvidable, una tradición que yo creo que nunca va a terminar. Lo que es de Alvarado, esto no se presenta a ningún otro lado, nada más aquí en nuestro pueblo. Y qué bueno que le hemos dado todo el furor que nuestras tradiciones deben de tener. Las Cruces de Mayo, la Fiesta Blanca del Golfo, es una festividad que entrelaza a las generaciones y presenta de corazón lo mejor de este bello pueblo de la Cuenca del Papaloapo. En cámara Gonzalo Cabrera, María José Zamudio, más noticias. La Fiesta Blanca del Golfo